¿Cómo está el costo de aquí de las cabañitas? Pues mira, por lo regular están entre... Van a haber ubicado siempre en esa parte de allá. Ahí abajito del puente. Allá al final, donde hay unas primas ramadas. ¿Y cuánto es la renta del kayak y por cuánto tiempo? Tengo dobles, individuales y para niños. Ah, ok. Estamos haciendo el intento de aprender la técnica del remo aquí en el kayak. Mande. Ahí están, miren los patitos. Dice Carlos que aquí la niña tiene su taxi acuático. El mandadito. El mandadito acuático. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. ¿Dónde creen que andamos? A ver si pueden adivinar dónde creen que andamos. Yo sé que más de uno ya adivinó. Estamos en el río de Chuta. Aquí en la costa michoacana. Aproximadamente a 45 minutos. Desde Ciudad Lázaro Cárdenas. Y vean ustedes el día de hoy. A pesar de que es lunes. Es 18 de marzo. Estamos grabando este video. Hay bastante gente. Bastante, bastante gente que viene a disfrutar de una tarde. De un buen chapuzón aquí en el río de Chuta. Y pues acá estamos, miren en las cabañitas. Acá está nuestro camarada que se encarga de rentar. Por cierto, ahorita les vamos a pasar información acerca de los precios de las cabañas. De que si cobran estacionamiento. No cobran. ¿Cómo está la jugada? Para que la misma gente nos comente acerca de eso. Porque ha habido como que un poquito de polémica. Comentarios a favor. Comentarios en contra. Sobre que cobran por rentarte las cabañas. Bueno, hay división de opiniones y se respeta. Más sin embargo, yo en lo personal les puedo dar mi punto de vista. Pues no tiene nada de malo venir. Y dejar un poquito de derrama económica para las personas. Los habitantes de aquí. Que pues representa esto. Su fuente de trabajo. Su fuente de ingresos. Y ellos son los que se encargan de acondicionar los espacios. Para que usted venga y lo disfrute cómodamente. Además de que se encargan también de limpiar la lama que hay dentro del río. Porque en estas fechas ya se comienza a acumular un poquito de lama. Debido a que el flujo de agua comienza a cesar. El agua comienza a estancar. Y pues es un estado natural del agua que comienza a enlamarse un poquito. Y los habitantes han tenido la iniciativa de estar sacando diariamente un poquito de lama. Ya lo hemos visto por ahí durante los demás videos. Y pues eso representa un trabajo. Al final de cuentas para que la gente venga y lo disfrute de la mejor manera. Que a lo mejor no pueden dar abasto. Porque es bastante grande el río y es muchísima lama. Sí es cierto. Pero por lo menos el esfuerzo está para tener acondicionado. Para tener lo más limpio que se pueda. Para invitar a la gente también a que no deje basura. Y que el río se conserve así como lo ven ustedes. Limpiecito, libre de basura. Y que la gente venga a disfrutar. Así que ahorita vamos a hacer un vuelo también. Para que aprecien las tomas desde arriba. Y vean cómo se aprecia el día de hoy. Lunes, puentecito aquí en el río de Chuta. Así que ahorita vamos a ir para allá con el camarada que nos rentó ahí. Para que nos platique un poquito acerca de los costos. Y todo lo que tiene que ver con la llegada aquí al río de Chuta. Les decía aproximadamente como a 40, 45 minutos de Lázaro Cárdenas. Pero vale la pena la verdad venir hasta acá. Ven, lo están disfrutando. Se ve que lo están disfrutando las personas. A gusto. Un lugar seguro para los niños. Porque ustedes aprecian ahí en la toma. Está muy bajito el nivel. Allá está el señor. Miren caminando. Le llega abajo de las rodillas. Así que un lugar totalmente seguro y familiar. Para disfrutarse de una manera segura. Vamos a platicar con los enramaderos primero. Para escuchar la información. Y que usted la escuche vaya aquí en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dime, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aquí andamos, mira. Mucho gusto, Carlos. Oye, tú eres el que se encarga de acondicionar aquí esta parte del río. Sí, mira, aquí estamos a gusto en Río Chuta, acomodándonos para las próximas vacaciones de Semana Santa. Se viene Semana Santa, ya falta poquito. Sí, está muy bien, muy bien. Oye, lo decías, por cierto, ayer estaba bastante lleno de ayer domingo, hoy estamos grabando el lunes, pero ayer domingo, ¿cómo estaba la afluencia aquí? Mira, aquí estuvo lleno, lleno. La gente se vino de todos lados, de Lázaro, de por acá, hasta de Arteaga vi que vinieron. ¿A poco? Estaba lleno, los carros, no cabían, no cabían, estaban para... ¿Ustedes los organizan a los estacionamientos o cómo lo manejan ahí esa parte? Aquí cada quien tiene sus enramadas, sus enramadas, y cada quien aquí es venir y rentamos mesas. Por lo regular, cada gente trae su comida. ¿Es válido traer su comida y su bebida? Sí, 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 es válido. Aquí nomás es renta de mobiliario, de mesas, unas chamaquitas, para que se la pasen a gusto. Sí, sí, sí. Ya lo demás, cada quien trae su carrito, le cobran la entrada, 50 pesos la entrada, y ya cada local, cada enramada acomoda los carros a forma de que no haya tanto tráfico, que se acomode bien la gente. Fíjate que nos pidieron la gente ahí en la página que les hablara un poquito acerca de los costos de venir, tanto del estacionamiento como de las palapas, y de repente como que hay una división de opiniones porque hay gente que se molesta. Yo les digo, pues no se molesten, es una fuente de trabajo, es una fuente de ingresos para los habitantes de la comunidad. Y pues, con el gusto de venir ustedes a dejar una pequeña derrama económica, no pasa nada, hay que disfrutar este espacio, pero aquí lo que hay que darle valor es al esfuerzo que hacen las personas para condicionar, para tener estas cabañitas, con estas hamacas, estas mesitas, y que usted venga a pasar una tarde agradable. No sé si nos puedas platicar de los costos, de la renta, de las cabañitas, ¿cómo están? Sí, mira, aquí todos tratamos de mantener limpios los lugares para que la gente esté a gusto, se la pase agradable, un rato, traiga su comida allá a un lugar donde estén, y como que te comento, la entrada son 50 pesos por carro. 50 pesos, la verdad no es nada, o sea, es algo simbólico, vaya, yo no sé por qué hay gente que se molesta hasta de eso. Es que es de todo, no es como todo, hay que entender que hay gente que le va a molestar, pero pues es muy bonito. Dicen, dicen, oye, hay lugares donde no cobra, bueno, pues está en toda la libertad de ir a esos lugares donde no cobra, no pasa nada, usted elige. Exactamente, aquí hay para todos, hay para todos, aquí hay lugares muy bonitos de aquel lado también, y de este lado del río, aquí como ves, ya la gente ya tiene hasta donde, por ejemplo, ellos venden tortillas hechas a mano. Ah, ¿venden tortillas hechas a mano ahí? Oh, qué bueno que lo comentas aquí en el video. Venden tortillas hechas a mano, tú si traes algo ya de comida. ¿Ya no te preocupas por las tortillas? Exactamente, va, si ahí te las hacen ahí, al instante. ¡Gracias! 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 Para que la gente escuche de repente, si piensa venir, se le olvidó algo, que sepan que aquí hay también, además, por qué no decirlo, y con un comercial, aquí subiendo el puente están las dos autolatas. Así es. Entonces, si se te pasa algo, pues aquí vas de volada, que son dos minutos, un minuto. Así es, aquí luego pasándolo Luego está esta otra lata que te puedes traer hielo Que es lo que más se ocupa aquí Como no hay lugar donde Para mantener frías las amargas Exactamente El agua también Muy bien, muy bien ¿Cómo está el costo de aquí de las cabañitas? Mira, por lo regular Están entre 200 200 por mesita Cada quien tiene su costo No puedo manejar Yo en mi caso Son diferentes propietarios Son diferentes cabañitas Como todo lugar En ramaditas Y cada lugar tiene su costo Ok Estamos hablando de un promedio de 200 250 Sí, sí, 200 250 Y es todo el día Exactamente Aquí, por ejemplo, cuando ya está lleno En el caso de ayer Pues estaba lleno y la gente fue llegando Pues ya lo que haces es tratar de decirle ¿Sabes qué? Pues mira, tengo ese huequito Ajá Este pedazo de ahí ¿Sabes qué? Pues dame tanto Siempre No más para que estés a gusto Ya para que también No se queden No se queden con las ganas Disfrutar el momento Qué bueno Que haya esa flexibilidad Pues qué bueno que haya esa comprensión Para que le queden ganas De venir más adelante a la gente Sí, que vengan a divertirse ¿Qué es lo que se trata? Con la familia Aquí es un lugar tranquilo Ya todas esas cosas que antes decían Sí Aquí todo está tranquilo Como que poco a poco se ha ido quitando esa idea a la gente De que no vienen para acá Porque les da miedo Porque le contaron al primo del tío De un pariente Que la cosa no estaba tan bien para venir Ya como que poco a poco se va quitando ese chip La gente de la cabeza Y cada vez tienen más confianza de venir Incluso vemos que hay servicios hasta de kayak Así es Ahí como está Cómo está la cosa Ahí para rentar los kayaks Mira, los compañeros Los que están Están de aquel lado Están en una renta Entre 200 230 250 Depende de Están muy padres Sí Déjenles hago el zoom Sí, sí, sí Ahí están, miren Ahí están para tres personas A gusto, Iván Disfrutando del río Y es una cosa Es una cosa bonita Porque pues quieras o no Se ve bonito Y aquí en lo que es todo Lo que es Lázaro Y todo su lugar Nunca se había visto un lugar Con tanta influencia Y con ese tipo De manejar calle Y todo eso Bueno, qué bueno Que existan lugares Para que Pues la gente que va a ver el video Antes de los días de Semana Santa Sepa que aquí en Chuta Tiene una opción más Así es Para venir y disfrutar Con su familia Aparte de la playa Que también es muy válido Que la gente elige Venir a Semana Santa El fin de Semana Santa Pues que también sepan Que aquí hay un lugar seguro Si traen pequeñines Si traen niños Sobre todo Que sepan que no hay profundidades Tan ondas Como para preocuparse Si traen niños Así es Este río Es agua que baja De Deca de la Barteaga Ajá Y baja Viene de Toscano Según había escuchado Y baja despacio No oye No hay una No hay corriente No está No está estancada Por eso se ve bonito el agua Ajá Pero si hay una Hay un movimiento de agua Tú lo dijiste la otra vez Se ve como que el agua Regresara Ajá Pero no Pero Y siempre Es el aire ¿No? Es el aire Y eso es bueno Porque hace Que la Que el agua No esté llena Tan llena de lama De animales Aparte la otra vez Vimos que Había gente Que estaba sacando La lama Se encargan De limpiar el río ¿No? Como ves Nosotros Nosotros Encargados De cada Ah Ahí tienen Las herramientas ¿No? A ver si nos las puedes mostrar Para que vean que sí Viren Vamos a Que nos las muestren Limpiamos Ajá Te puedo decir Que nos metemos Y limpiamos Con la Aquí está Miren con esto Con la Con este Ok Y con este Limpiamos Lo que es la lama Y fíjese Aún así La gente No está de acuerdo En pagar Oye pues Si el trabajo No se hace Pues gratis Tener el río Así como lo tienen Ahorita Implica un esfuerzo Un trabajo Y al final Le cuenta La gente Le niega No me explico Por qué Pero se respeta Se respeta Hay quienes Estamos conscientes De que es un trabajo Y que no pasa nada Si venimos Y dejamos Una derrama económica Al fin de cuentas Venimos a disfrutar Con la familia Y yo creo que ese momento Lo vale Que vengan Y que disfrute la gente Que des un paseo En el kayak Que vengas Y traigas tu propia comida Y que no se te cobre nada Que traigas tus propias bebidas También Y que no se te cobre nada Pues yo creo que hay que ser Un poquito más consciente Y más empático Con la gente Que son habitantes Pues de esta comunidad De Chuta Así que pues Qué bueno La verdad Qué bueno Que exista Este tipo de trabajo Para condicionar El espacio Y que la gente Venga a disfrutarlo Así que yo auguro Que en esta próxima Semana Santa Se te va a llenar Por acá Carlos Pues mira Ojalá Ojalá Quintero Y los esperamos Los esperamos Con los brazos abiertos Están viendo Está bonito lugar Está limpio Hemos tratado de eso De que la gente venga Se la pase Tranquila Se divierte Y qué más En nuestro lugar Está bonito Que la naturaleza La naturaleza nos regala Aquí Cerquita de Lázaro Cárdenas Yo les digo A la gente Que un aproximado De 45 minutos Más o menos Oye Carlos Y de aquel lado Del otro lado del río Hay algún lugar Donde venden comida O ninguno De los puestos Que están aquí De las enramaditas Venden comida Ninguno maneja El servicio de comida Mira aquí Por lo que Como te comentaba Casi todos Es la pura renta De cabañitas Y te venden Lo que es Los chicharrones Digamos que snacks Ajá Los snacks Nada más Pero nadie Ha tomado Así como que el tema De la comida Todavía Hay gente Que vende Por acá De este lado Que te venden Cositas como Arroz Cosas más simples Nomás Como el complemento De tu platillo Ok Porque como ves Casi todos Y ahorita ya adelante Están haciendo una carne asada Ah Y hasta acá Llega el olor Pues está saliendo El humito por allá Ahora sí que se hizo La carnita asada Exactamente Y pues se la pasan a gusto Porque hay lugar Hay espacio Hay sombra Está fresco Sí Muy bien Y por lo general te digo Cada quien trae su Su comida Ajá Y aquí Se la pasan a gusto Muy bien Pues vamos a A disfrutar De un buen chapuzón Ahorita Carlos Y nos decías Que estaban No sé si estén libres Algunos kayaks Eh Mira Nos cortamos a rentar unos Por ahí Para ir a dar un paseo Río abajo A ver hasta donde Nos alcanza el cuerpo Sí Sí Mira Yo ahorita Te le llamo A la muchacha Y esa muchacha Este Allá está uno ¿No? Allá está uno Ok Le comento Y ya Ok Si También haya Algo a interesar Muy bien De una vez Si quieres Echarle un grito Y para irnos Preparando aquí abajo Para Perfecto Ok Bueno Vamos a A continuar el video Y pues ya saben Aquí está el camarada Carlos Cuando gusten Venir a Chuta Aquí los atienden Para prestarles Para rentarles Este espacio aquí Muchas gracias Quintero Los esperamos Aquí estamos Con los brazos abiertos Muy bien Muy bien Entonces vamos a prepararnos Porque nos vamos a subir al kayak Vamos a prepararnos Sale vale Vamos a prepararnos 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 Dice Carlos Que aquí la niña Tiene su taxi Acuático Mandadito El mandadito acuático Que la mandan A algún mandadito De aquel lado Y luego Luego se va En la lancha La niña Y ya le sabe Ya le sabe Pues son de aquí No ellas son de aquí Si Es gente que es nativa de aquí De aquí de la comunidad Muy bien No es muy grande la comunidad O si es Cuántas casas O habitantes hay aquí en Chuta Mira realmente no sé No sabría decir Que serán unas 200 gentes Yo creo que un poquito más Un poquito más de 200 Unas 300 Es nada más la parte Ahorita acabamos de volar el drone La parte que se aprecia ahí No Aparte de atrás Y de aquel lado Es donde está ya viene El municipio O la localidad La comunidad Ok ok Son más de gente De Que tienen sus ranchitos Sus Sus Su ganadito Y así Pero son más Para allá adentro Ok ok Muy bien Pues vean ustedes La panorámica nuevamente Que chulada Que chulada La gente disfrutando De algo Yo creo que ha servido Aunque sea un poquito Las publicaciones Que hemos hecho Las fotografías Que hemos subido Para que la gente Se anime a venir A disfrutar por acá Y los que no sabían Del río A lo mejor se enteraron De que estaba este río Y que se podía venir Y se han animado a venir Por ahí me han encontrado Dos o tres personas Que así me han dicho Que a raíz de los videos De las fotografías Pues se animaron a venir Y que bueno La verdad se cumple El objetivo De nosotros De seguir promoviendo Este tipo de espacios Y que la gente Y que la gente voltee a ver Se nos acercó Se nos acercó a pedirnos Una foto Mira Dice que es el mandadito Acuático Ya Ya están bien Ya están bien Actualizados Aquí en Chuta Ya voy a mandar Poner un oxo O algo Mandadito acuático Y toda la cosa Ok Pues yo creo que Ya estamos listos Ahorita A ver que nos dice Ya la amiga Del kayak Ahí viene para acá Creo que es ella ¿No? La que estoy enfocando Ok Bueno vamos a ver Ahorita Que nos Que nos comentan Que pueda hablar Acá de la amiga Dice que anda malita Para hablar Pero yo quisiera Que nos compartiera Aunque sea un poquito El tema de la información De la renta De los kayaks Vemos que hay Bastantes kayaks Usted es la que Renta aquí en el río Los míos en sí Son este Nada más aquí Están en la parte de allá Ajá Los regular Los van a ver ubicados Siempre en esa parte de allá Ahí abajito del puente Y está allá Al final Donde hay unas Las últimas ramadas Que son de mi mamá Ah ok ok Ahí es donde van a ver Los que son míos Ok Y cuánto Cuánto es la renta Del kayak Y por cuánto tiempo Tengo dobles Individuales Y para niños Ah ok La renta Para niños Lo tengo en 50 a la hora Son los más pequeños 50 pesitos Oye que económicos están Y el que es individual Lo tengo en 100 a la hora 100 a la hora En el individual Pero pueden subirse Un adulto Y un peque Como de unos 4 años Ok En el individual Complementa el peso Y en el doble En el doble Pues es para dos adultos Pues es para dos adultos Pero caben hasta cuatro Dos adultos Y dos peques Ah ok ok Como por ejemplo En este Ajá En este En este pueden entrar Dos adultos Y dos pequeñitos Ok Y ese en cuánto sale En 200 a la hora En 200 Básicamente están económicos Puestos muy accesibles Todos cuentan con un chaleco Salva vidas Por su seguridad Ah muy bien Que bueno Ese es un punto muy importante Y vemos que Este Pues ahora si que la gente Comienza A venir más Constantemente Al río de Chuta Y se animan a hacer La práctica del kayak Que también es muy padre Yo creo que Si está padre Pero yo les aconsejo Cuando renten un kayak Se vayan Se alejen un poquito De la gente Para que lo puedan disfrutar Porque hay mucha gente Y no permite Como que remar Ajá Entonces Para allá para abajo Se pueden ir sin problema Y aparte que es muy seguro No amiga Para allá no hay ningún problema No hay nada Porque de repente La gente se imagina Cosas Que animales peligrosos Yo de aquí soy Yo aquí nací Toda mi vida he crecido Aquí Aquí vieron mis papás Aquí mis hijas crecieron Y no hay nada Muy importante que lo diga Porque hay gente Que si de repente Ve agua dulce Y lo primero que se pregunta ¿Usted cree que es? ¿Qué cree que es Lo primero que se pregunta? Es un cocodrilo Exactamente Pero no hay nada De hecho mi esposo Se va a pescar Él a veces viene conmigo Me ayuda a los bajas Los sube Ajá Y ya en ese rato Él se va a pescar Ok Y pues Porque hay gente que asegura Hay gente que asegura Yo pienso que La mayoría de la gente Que asegura Ni siquiera ha venido Al río Y asegura Como si se la pasaran aquí No yo lo digo Porque mire Mi esposo pesca Mi papá pesca Amigo y mi esposo pesca Ajá Giselle Saludos ahí para Giselle Que está ahí en el En el video Vean Es la ayudanta La más chiquita Ok Que bueno La verdad a mi me da gusto Oiga que la gente Cada vez venga Con más confianza Disfrutar este bonito río Que tiene la costa Como regular A veces pensamos Porque hay otros ríos Que si hay Ajá Pero este no Ok No no hay Perfecto Ya en todo caso Que salieron por ahí Entonces ya Ya empezó a ver Ya empezó a ver Pero hasta ahorita Nada 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 Para que no se hagan Este Ideas que nada que ver Nuevamente su nombre mía Isabel Isabel Aquí para que cuando vengan Al río de Chuta Pregunten por Isabel Y se acerquen A rentar kayaks Ahí abajito del puente Y hasta el final Ajá Allá estaría teniéndolos Mi mamá ¿Cómo se llama su mamá? Elena Sánchez La señora Elena Sánchez Ok Mi papá es Felipe Ríos Muy bien Si no está ella Que no está Perfecto Las ramaditas de ellas Son hasta el fondo Hasta el fondo Ajá Cuentan con un baño Y lo incluyen La renta de la ramada Que bueno Que bueno Pues vamos a disfrutar Entonces un paseo Diego Vamos a ir para allá Al fondo A ver hasta donde nos aguanta El cuerpo Para remar un ratito Para hacer hambre Está muy cansado He ido hasta el estero Con mi familia Ajá Cansado Hasta la barra Y hasta el mar Muy bien Está muy bonito Muy bien Entonces Ahorita vamos a cruzar Para ir a dejar a nuestra amiga De aquel lado Y Ah va a venir por usted Ah muy bien Muy bien Muy bien Como Si aguanta Si aguanta Ah si Si no te quieres mojar Yo creo que ya te vas a mojar Aunque te dan las pompas Si no No hay problema Hay que Hay que mojarnos un ratito A ver Dígame A ver El remo Ajá La necesidad de que se empujen en el piso Ok La arena o algo Pura agua Con su peso Lo pueden Se puede quebrar O fracturar o algo Muy bien Entonces solo es por el agua No necesidad de que lo Lo forcen así Perfecto Perfecto Cuidarlo de las piedras Hay partes donde hay piedras Hay que bajar mejor Apucharlo Hay que bajarlo Y ya un nivel de agua Donde no se puedan ahogar O se puedan subir Y el piso Muy bien Perfecto Hay que cuidar las cosas Para que Más gente las pueda disfrutar Ándene Para que Disfruten algo Que de verdad Valga la pena el precio Muy bien Perfecto Pues muchas gracias amiga Vamos a disfrutar un ratito Aquí en el kayak Y vamos a grabar un poquito De la travesía ¿Quieres chaleco? Ah no Yo creo que así estamos bien Bueno pues Es bajo su responsabilidad Sí Muy bien Muchas gracias 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 De aquel lado Perfecto Muchas gracias Va Muchas gracias Gracias por ver Ya estamos aquí Practicando un poquito De kayak Con sus deficiencias Por la falta de experiencia Pero con las ganas De disfrutar este río Miren así como lo están Están haciendo los niños Ahí van Y si no saben Pues por lo menos Aquí vamos a aprender Un poquito Así como lo estamos Haciendo nosotros Intentándole Haciendo un poquito De ejercicio Disfrutando de la vista Disfrutando del espacio Disfrutando de la gente Y pues vamos a ir ahorita Hacia allá abajo Diego Mientras vamos a la orilla Porque vamos a recoger A la niña Y ahorita vamos a agarrar El camino Hacia allá abajo Lista 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 Ahí voltea la cámara Acá voltea la cámara Estamos haciendo el intento De aprender La técnica Del remo Aquí en el kayak Mande Ahí están Miren los patitos Básicamente la técnica Consiste en coordinar Los remos Para poder darle dirección Y velocidad Y pues solamente Hace falta practicar Estar practicando Es cansado Si es cansadito De los brazos Con practicar kayak Yo creo que ya no ocupas Ir al gimnasio Así que pues Es una experiencia Muy padre Que se puede vivir Aquí En el río de Chuta Y se lo recomiendo Vean ustedes El día de hoy Hemos nosotros Agarrado un kayak doble Nos decía la muchacha La amiga Que se pueden subir Dos personas adultas Y dos pequeñitos Así como Como Quetzali Y es totalmente seguro Caben bien acomodados Para disfrutar De un buen paseo Aquí en el río de Chuta Y pues ya llegamos A una distancia Considerable Río abajo Ahora hay que regresar Al puente Y pues a remarle No hay más A darle Y a seguir disfrutando De esta tarde Aquí en el río de Chuta Pues ya se está llegando La tardecita Ya se está ocultando El sol Y pues ya casi Hemos llegado Al final de este video Para recapitular La información Que nos había pedido La gente Pues bueno nuevamente Se la repetimos Comentarles Que el ingreso Por aquel lado No tiene ningún costo Es viniendo De Lázaro Cárdenas Hacia Caleta de Campos También pueden bajar Con su vehículo A las enramaditas Que tienen un costo Aproximado De 200 250 300 pesos La renta De los kayaks Es ahí enfrente Como nos comentó Nuestra amiga Renta de kayak Para los pequeñitos Individuales Y para dos personas Adultas Que rondan Entre los 50 100 150 Y 200 Pesos El ingreso Por aquel lado Es pasando El puente Yendo hacia Caleta de Campos Cuesta 50 pesos Porque pues Pasan por La propiedad Privada De un señor Que cobra 50 pesos Al ingresar No me juzguen A mi Yo únicamente Les comparto La información Que nos hacen Llegar aquí Para compartírsela A todos ustedes Igual de aquel lado También bajan Y llegan A esta parte De las enramadas Donde ustedes Pueden venir A disfrutar La estancia Aquí en el río De Chuta Y también Como nos comentaba Por acá Nuestro camarada Carlos Hasta ahorita El servicio De comida No es como tal Únicamente Es el servicio De tortillas El servicio De arroz Algo así Como el complemento De los alimentos Así que todavía No se instala Básicamente Un servicio De comida Todavía Pero también Hay servicio De venta De bebida De micheladas De agua De refresco Por aquí Está la venta De nuestro camarada Carlos Igual por allá También hay un puestecito De micheladas Y cabe mencionar Que son diferentes Propietarios Cada uno pone El diseño De su enramada El diseño De la localización Y también El costo De las enramadas Ya individual De cada persona De aquel lado Hay un bañito Con costo De cinco pesos ¿No Carlos? Cinco pesos Cinco pesos Hay varios bañitos Por ahí Así que también Está uno aquí Al servicio De camarada Carlos Un bañito Para cambiarse Para hacer las necesidades Básicas De manera rústica También No esperen ver Un baño De lujo ¿No? Estamos en un lugar natural Estamos en un lugar natural Así que para que Realmente se sienta La visita Del río de Chuta Pues es un bañito rústico Y mira La gente se divierte Mira Cómo se divierte Así es Pues para eso está Esta zona Para venir a divertirse Vean los niños Así es Bueno Básicamente Esa es la información Un lugar muy seguro Este Para la gente Que asegura Asegura Que aquí hay cocodrilos Hace rato Por eso precisamente Hicimos el vuelo Para ver si Nos tocaba Ver alguno Desde arriba Y poderse lo mostrar Y decirle a la gente Que ha asegurado Pues ahí está la prueba Pero realmente No vimos nada Es totalmente seguro Porque luego De repente No falta alguien Que en los comentarios Siempre como que A lo mejor Se quieren lucir O no sé si quieren Llamar la atención Pero si usted asegura Usted Si usted es de los que Comenta ahí Que ha visto O que si hay Pues Este Pues Tómele una foto Y hasta entonces Podemos decir A lo mejor Si cierto Está Está hablando Con la verdad Pero a veces Es gente Que nada más Como que quiere Meter intriga Como que quiere Meter miedo Como que a lo mejor Es gente Que no puede Venir para acá Y siente así Como un pequeño De recelo De ver gente Que si se anima A venir a disfrutar Y no sé Si su intención Sea que no vengan Y que no disfruten No sé No sé De repente Como que no nos explicamos Pero igual Ya vieron ustedes El vuelo Totalmente seguro El río Para venir a disfrutar Hay muchos niños Miren que se están bañando Otra de las recomendaciones Carlos Que nos hizo la muchacha De allá De aquel lado De los kayaks Es que en la parte De acá De acá al fondo Por donde ustedes Apreciaron ahorita En el video Donde están los árboles Como voy a hacer Para ver si alcanzo a ver Más o menos Ahí en la curvita Del río Me dice Que ahí si está Un poquito hondo Que ahí si hay que Tener un poquito De precaución Esos lugares Son más Como para gente Que ya sabe Nada Ajá Hay que tener cuidado Ahí si traemos peques Para los niños Es recomendable Más esta zona De aquí Pegado a este lado Pero Y como vemos Aquí Los niños Pues aquí hay mucha gente Y hay responsabilidad De todos Nos cuidamos todos Así es Vaya aquí siempre El chiste es que la gente Esté segura Una Así es Que se divierta Dos Y pues bueno Aprovechar lo que la naturaleza Nos dio Ajá Sacarle provecho No malo Sí, sí, sí Sino para que toda la gente Esté a gusto un rato Y muy importante Como lo dice ahí Ese pilar Que tenemos ahí Se les pide de favor Que todos Se lleven su basura Eso es muy importante Hay que Recalcarlo siempre Que vengamos para acá Hay que tratar De mantener el lugar limpio Para que otra gente Venga Y lo disfrute De la misma manera Bien Quiero enfocar aquí Para que vean ustedes Lo que Lo que tiene Que ofrecer Por acá el camarada Carlos dice Se vende Sabrita Cerveza Refresco Picos de gallo Salvavidas Gocles Flotadores Plátanos Con lecheras Chicharrones Con cueritos Es lo que pueden encontrar Por aquí En el río de Chuta Así que pues No sé si quieras agregar Algo más Carlos Ya estamos llegando Al final de este video Igualmente los invitamos Son bienvenidos Esto es una cosa Que la naturaleza nos dio Gracias a Dios Y mira Hay que disfrutarla Claro Muy bien Todo Hay que respetar Hay que respetar Hay que cuidar Así es Lo demás O sea Mira Te voy a decir una cosa Mira Ahí están los peces Ahí están Ahí están Mira Hay picazones Ahí están Miren Se alcanza a ver Ahí están Oye Si hay bastante pescado Aquí Hay bastante pescado Hay que cuidar todo Aquí casi nadie viene Pesca Pesca Aquí es más para divertirse Para estar a gusto Muy bien Así que los invitamos Muy bien Dense una vuelta Por el río de Chuta Vale la pena Con su familia Con sus amigos Con quien usted guste Véngase A disfrutar una tarde A liberarse del estrés A salir de la rutina Y a bañarse En las aguas Del río de Chuta Así que pues Nos despedimos amigos Desde el río de Chuta Un saludo para toda la gente Que está siempre pendiente De los videos Saludos 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 Y no olviden suscribirse al canal Para que les sigan llegando Las notificaciones De cada video nuevo Que subimos al canal Un saludo Que aquí les manda Carlos Un saludo para toda la banda Y que cuando gusten Aquí estamos En la ramada Estamos para servirles Ok Y estamos Los esperamos Para Semana Santa Que esto va a estar en grande Así es Véngase temprano Para que alcance el lugar Porque va a estar a reventar Tráiganse alimentos Tráiganse lo que quieran Aquí los esperamos Con los lados abiertos Y hay seguridad Perfecto Perfecto Bueno pues nos despedimos Les mando un fuerte abrazo Yo soy su amigo Uriel LZC Desde el río de Chuta Para toda la gente que nos ve Saludos Un fuerte abrazo Vámonos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!